¿Cómo se organizó todo esto en la semana? Empezamos ayer con un video como disparador, digamos, para que ellos puedan pensar alguna actividad sobre autismo, de dibujitos, algo para ellos, digamos. Y bueno, de ahí a partir de lo que ellos quieran hacer, era libre la actividad, digamos, referido a eso, por supuesto, y a Ben. Lo vimos muy enganchados los chicos. Sí, la verdad que se engancharon todas las señas, los profes también, así que agradezco también su apoyo y bueno, parece que dio resultado, así que bueno, muy contenta. La verdad que es una emoción tremenda porque desde que Benjamín está incluido en la parte educativa, es la primera vez que se rinde. Si bien, bueno, en este caso fue Benjamín que concurre a este establecimiento escolar, es emotivo saber cómo se está incorporando el llamado a la conciencia de lo que es el autismo. Para que cada vez podamos estar más informado y poder entender y poder, que hay mucha gente que te dice a lo mejor, y por qué hace esto o lo otro. Y si nosotros no lo incorporamos en el conocimiento, nunca lo vamos a poder integrar ni ayudar a la persona con autismo. Y en este caso, este establecimiento, la verdad, y todo, en especial Celeste, que ha sido su maestra de aula, ha hecho todo con tanto amor para que toda la escuela y en realidad toda la familia estén enteradas y lo conozcan a Benja con su particularidad que tiene. Y la verdad que esto es emotivo, no esperábamos esto y como familia, bueno, solamente dar gracias por el lindo momento que ha vivido Benjamín y nosotros como su familia. Yo en este caso soy la abuela, a la mamá le cuesta poco hablar y no le gusta casi, así que siempre estoy dando por ahí yo la parte hablante, no, pero bueno, en nombre de toda la familia y agradecer, agradecer infinitamente este lindo momento y de mucha emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!